Un momentito, creo que ya tenemos comunicación con Tonopá en el estado de Nevada, de Estados Unidos. A ver, a ver, creo que ya tenemos un momento. Sí, sí, adelante, Santiago Collar desde Tonopá, Estados Unidos, de Norteamérica. Adelante. Buenas tardes, Ortiz Acosta. Buenas tardes, buenas tardes, amigo Collar. Aunque para ustedes calculo que sea ya de noche en el gran país del norte, señor Collar, yo lo voy a poner en contacto con un gaucho argentino, un criollo de ley que en estos momentos está cumpliendo un raíz de una verdadera hazaña, lomo de dos caballos argentinos, y que habla con ustedes de la ciudad de Petrogrado, en Rusia. Cómo no, señora Ortiz Acosta, será un placer para mí, y además... Atención en Petrogrado, don Urbano Javier Ochoa, lo dejo conversando con el señor Santiago Collar, un relevante ingeniero argentino que se encuentra trabajando en los yacimientos carboníferos de Tonopá, Nevada, 150 metros bajo tierra. El ingeniero Collar es presidente de la Peña Argentina, amigos de Radio Laboral, agrupación formada totalmente por mineros compatriotas nuestros, que están trabajando allá en esas formidables ventas carboníferas, y que se reúnen religiosamente, don Urbano, para escuchar los encuentros de fútbol que a Radio Laboral les hace llegar hasta las oscuras profundidades del socavón. Adelante, adelante ustedes, señor Santiago Collar, desde el Tonopá. ¿Cómo le va, señor Ochoa? Es para mí una gran emoción. Perdón, Escudero lo escucha, señor Collar, el masajista de San Lorenzo. Mucho gusto, señor Escudero. Bueno, sería interesante si yo pudiera hablar con el señor Ochoa allá en Rusia. Adelante, adelante, señor Ochoa, desde Petrogrado, adelante. Bueno, amigo Ortiz Acosta, lo que yo quería comentarle desde acá, desde Petrogrado, es que está sucediendo algo extraño. La gente acá está muy asustada, ha habido varias explosiones atómicas, han caído misiles sobre muchas ciudades rusas, se habla hasta de un ataque nuclear norteamericano, y a decir la verdad, señor Ortiz Acosta, yo también estoy bastante asustado, mis animales están nerviosos, no se sabe bien qué pasa. ¡Qué pena, don Urbano, qué pena! ¡Qué pena que nos da todo esto! Que usted nos cuenta, realmente nos aflige como argentinos, esta situación que usted está viviendo ante la intemperancia que reina en algunas regiones del mundo, por las cuales usted está transitando como verdadero símbolo de paz. Don Urbano, qué pena que ocurran estas cosas. Gente que no sabe disfrutar un domingo en paz, tranquilamente. Sí, amigo Ortiz Acosta, se dice que el aire está contaminado. Un momentito, un momentito, Don Urbano, un momentito, que acá avanza River, puede haber peligro. Se va en contraataque el conjunto de la banda roja, entró al área de Meneguzzi, midió, tiró la pelota, cruzó frente a los tres palos, llega el once, ¡cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué lástima, Catamarancho! Solo frente a los palos la quiso reventar y en lugar de tocarla la fusiló sobre la bandeja alta. Es de no creer, Ortiz Acosta. Con todo el erco a su disposición, el win izquierdo millonario la tiró a cualquier parte. Lo habíamos dicho. No quiera creer usted el gol que perdió Catamarancho, amigo Goyal, allá en Estados Unidos. ¡Adelante usted! Gracias, Ortiz Acosta. Yo quería aprovechar la posibilidad que tan gentilmente nos brinda su emisora, porque acá a mi lado se encuentra, ni más ni menos, que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Acá está sucediendo algo terrible, señora Acosta. Algo realmente terrible. Ha habido un ataque nuclear soviético. Muchas de las grandes ciudades están destruidas. El presidente de los Estados Unidos, junto a algunos otros hombres de gobierno, se ha refugiado acá, junto a nosotros, bajo tierra. Y me piden, dado que todos los otros medios de comunicación parecen estar inutilizados, si aprovechando la presencia de drone urbano en Rusia, no se podría hablar con Moscú y resolver esto, que parece haber sido un gran error. Por supuesto, no habrá problema, señor Collar. Dígale al presidente que espere un momentito. Enseguida estamos con él. ¡Adelante, Cabrini! Un resplandor de frescura en la garganta. Marcador. El masticable que se le tomó un lazo dentro de un chargentino. Marcador. Quita la sed. Quita las ganas de tomar. Y baja la presión arterial. Enseguida estábamos con el ingeniero Collar y el presidente de los Estados Unidos. Apenas venga ese tiro de esquina. Una de las últimas posibilidades de triunfo para la divisa subgrana. ¡Qué pena! ¡Qué pena esto que nos cuentan tanto el ingeniero Collar como don Urbano Javier Ochoa desde el exterior! ¡Cómo hubiésemos querido no tener que escuchar estas cosas, estas muestras de intemperancia! Tal vez así sepamos apreciar un poco más, señores, lo que estamos viviendo acá en Cancha de River. Una verdadera fiesta popular en un marco de corrección y tranquilidad que no siempre sabemos valorar en la medida que se merece. Señor Ortiz Acosta, Señor Ortiz Acosta, Collar lo llama, por favor, Señor Ortiz Acosta. ¡Momentito, amigo Collar! ¡Momentito! Viene el córner. Ya lo vamos a conectar con Rusia. Veremos la posibilidad de contactar a ambos presidentes. Sería realmente muy interesante. Sí, muy, muy interesante que puedan resolver estos problemas que hace una charla entre ambas instituciones. No sabemos si habrá tiempo porque acá sigue el partido a ritmo vertiginoso y la centrada rivalidad de este clásico de todos los tiempos es un tema excluyente de cualquier otro. Máxime, cuando se trata de hechos tan desagradables como lo que nos han contado, va a venir el córner, atención. En todo caso, grabamos la emisión desde los Estados Unidos y la pasamos mañana a nuestra polémica de los lunes. A las 21, como siempre. Entra Marcilla. Bostiz Acosta, Bostiz Acosta. Sube también Julio Jorge Tolesco. Hay un micrófono de campo abierto. Es la última oportunidad, quizás, para San Lorenzo. Vamos, muchachos. Se está poniendo fea la tarde, ¿eh? El cielo, ¿qué pasa con el cielo? Se ha puesto de un extraño color verde. Es raro esto, señores. El cielo de un color verde. Un verde que nos hace acordar que tenemos un llamado desde Cancha de Ferro. Atención, Ferro. Cuando venga el córner, estamos con ustedes. Viene el córner. Entra Tolesco. ¡Salta Cantamalancho! ¡Salta Cantamalancho! Y esto fue... ¡Fútbol! ¡Pasión de multitudes! Nos reencontramos la semana que viene. ¡Pelota de por medio! ¡Adiós! ¡Salta Cantamalancho! ¡Sí! Gracias.